Para mis papás fue muy difícil entender por qué tenían una hija gorda. Yo tuve un episodio en mi podcast con una mujer embarazada sobre violencia obstétrica y gordofobia en el embarazo y ella contó que cuando llegó a su primer, como en su primer trimestre de embarazo y el médico la regañó y le dijo, ¿usted por qué queda embarazada? ¿No le da pena traer gordos al mundo? Yo no puedo tener medicina prepagada en Colombia por mi peso. A mí me encantaría modificar mi cuerpo de muchas maneras y muchas veces me cuestiono, ¿estoy siendo hipócrita? Hoy estamos con Adriana Converse en redes sociales más conocida como Fat Pandora. Es una activista, podríamos decirlo en redes sociales, influencer, editora de moda, es publicista. Me estudiaron. Sí, porque yo soy fan real. O sea, yo te admiro un montón y me gusta mucho tu contenido en redes sociales y para mí es un gusto tenerte aquí en este espacio tan chévere. Bueno, el gusto es mío, me honra mucho y bueno, qué placer recibirte en mi casa. Hablemos un poco de dónde vienes y qué estudiaste porque eres de Bucaramanga. Soy de Bucaramanga, tengo dos carreras, estudié ya hasta que terminé publicidad y siempre me gustó la moda, más desde el punto del análisis de ver y considerar la moda más allá de algo banal como mucha gente lo suele ver y siempre quise estudiar algo que me permitiera hablar de moda desde ese lado. Mi papá es un hombre muy fashion. Cuando me preguntan en las entrevistas o en algún lugar quién es mi icono de moda, yo digo mi papá y mi mamá es modista. Entonces crecí como con esa sensibilidad y esas ganas de hablar de moda. Pero pues allá en Bucaramanga no había algo del tema. Entonces estudié publicidad, también me gusta mucho y siento que hoy en día lo aplico un montón igual en mi carrera. Y me vine a Bogotá a estudiar marketing y comunicación de moda y llevo aquí ya 11 años desde ese momento. ¿Te viniste sola? ¿No te dio como un poco de susto dejar a tu familia atrás? No, realmente ya no era tan niña. Tenía 24. Igual es un cambio grande. Sí, además que pues viví con mis papás toda la vida. Yo soy hija única. Pues no, única, tengo hermanos, pero el menor de ellos me lleva 20 años, entonces nunca vivimos juntos. Pero yo sentía que necesitaba también ese espacio. Ok. Y obviamente al principio es duro como salir de hotel mamá, pero es que no hay otra manera, pienso yo, de uno conocerse. ¿Y ahí empezaste a trabajar mientras estudiabas o esperaste a terminar para empezar a trabajar? No, esperé porque realmente se estudiaba un montón. A partir de la práctica sí empecé a trabajar. ¿Y en qué empezaste a trabajar? ¿Cuáles fueron tus inicios? Mi práctica fue en NTN24. Ok. Ellos tienen un programa de moda, estilo de vida que se llama Flash Fashion. Me encargaba un montón de poner los habladores en el programa, de buscar las notas, de escribirlas, redactarlas, grabar los videos, etc. Fue un trabajo muy chévere. Conocí un poco de la televisión y de la magia de la televisión. Pero entonces empiezas a trabajar de manera editorial. O sea, ese sí es tu medio. Medios. Bueno, terminé la práctica y seguí con ellos. O sea, me pidieron que continuara, entonces mi primer trabajo fuera de la universidad fue ese mismo. Súper bien. Pero ese sueldo también era sueldo de... Usted fue practicante. Entonces yo no podía todavía ni siquiera pagarme una habitación. Bueno, o sea, mi papá me tenía que mandar para eso. Pero estando ahí, me salió una oportunidad en publicidad, que eran como mis orígenes, en Sancho Vivideo, que es una agencia muy conocida acá en Colombia. Y ese sueldo sí me podía... Pues no era muy alto tampoco, pero por lo menos yo podía pagarme mi pieza, por decirlo así. Estuve allá nueve meses. Me independicé por completo en ese momento, así ya dije, papá, ya. Y no aguanté sino nueve meses. O sea, fue... Muy intenso, el trabajo muy intenso. Es que la publicidad es muy explotadora. Sí aprendí mucho, digamos que apliqué muchos conocimientos que tenía en la universidad que no había podido practicar cuando estudié publicidad. Aprendí mucho de cómo es de verdad el teje-maneje dentro de una agencia, con clientes, con etcétera, con ejecutivos, planners, lo que sea. Pero también fue una universidad de la vida en donde también conocí lo mejor y lo peor del ser humano en una agencia de publicidad. Pues hoy en día no tiene que estar agradecido de todos esos conocimientos y esas experiencias, pero yo salí casi de terapia de ese lugar. No tanto por la empresa, sino por personajes dentro de la empresa. Y bueno, estando allá. Pero ahí seguía siempre como tu pensamiento de lo que realmente te gusta es la moda. Claro, pero entonces yo ya había abierto mi blog porque eso lo abrí en la universidad. Entonces, no, era mi refugio. ¿Era como en el 2008? No, el blog lo abrí en el 2012. Ah, ya hace 10 años, sí. Entonces yo me refugié mucho en el blog. Acá escribo, este es mi lugar, mi bebé, donde yo puedo ser yo misma y decir las cosas que tengo que decir. Porque bueno, yo salí de la universidad de publicidad con el lenguaje publicitario y llegué a medios y me tocó cambiar totalmente la manera de escribir. Y cuando ya había aprendido la manera de escribir como medios, me tocó volver a cambiar otra vez el chip a publicidad. Mi blog era como el lugar donde Adriana puede ser Adriana. Ok. Y estando allá en la agencia se me apareció así como... Nada, Madrid. Sí. Cuando no trabajaba en la agencia iba por NTN, en Flash Fashion, a muchos eventos. Como periodista, pues me di a conocer entre la gente, pues entre otros periodistas, etc. Entonces ya, volviendo a Sancho, cuando estaba en Sancho, una de esas personas que conocí en esa época, Marcela Estrada, que la adoro, me llamó para trabajar en In Fashion, que era la revista de moda de Televisa, como editora web. Cambié por completo de ambiente. Pues yo tenía también esa idea de que trabajar con mujeres era muy difícil porque también lo viví en Sancho. Pero cuando llegué a Televisa, a la sección de revistas femeninas, que eran solo mujeres las que trabajaban, me di cuenta de que es una delicia. Sí. Y que sí se puede. Y que son mentiras que nos hemos creído. Y ahí pude reconciliarme con el hecho de poder trabajar con solo mujeres. Y fueron cuatro años de mi vida. Maravilloso. Donde aprendí mucho. Tuve grandes jefes. Esa es otra cosa. Uno tiene todos los tipos de jefes. Y también tienes jefes que saben corregir con respeto. Y en Televisa tuve solo buenos jefes. Y siento que uno es la suma y resta de los jefes que tuvo. Como jefe también. Trato de ser la jefe como que representa, en honor a los buenos jefes que tuve. Televisa para mí y trabajar en In Fashion y en las revistas que trabajé. Fueron cuatro años maravillosos. ¿Y en este momento consideras que tu trabajo principal serían las redes sociales? Sí. Y de hecho, estando en Televisa, en el trabajo que yo amaba, llegó un momento en donde yo tuve que tomar la decisión de o continuaba en Televisa o le apostaba a mi proyecto personal, que era Fat Pandora. Ok. Lloré mis ojos mientras renunciaba. Renuncié para dedicarme a mis redes sociales. En ese momento estaba escribiendo el libro. Y hoy en día, digo, llegaba el caso. No hubiera tenido las cosas que tuve por haber apostado por mí. De todas maneras, apostar por ti nunca es una pérdida. Y ahí iniciaste tu proyecto de Fat Pandora en redes sociales. Porque no hemos hablado de eso. Tienes un libro, el libro a todas nos pasa, el podcast talla única. Tienes un montón también de contenido, no solamente audiovisual en redes. Y aparte, una línea de ropa en falabela. Del blog que escribías en el 2012 a lo que haces hoy, 10 años después, ¿el contenido crees que ha cambiado? ¡Uh! De hecho, yo creo que hace como unos 4 o 5 años no alimento el blog. Porque yo entendí que la gente migró. Migró a redes sociales, podcast, otros lugares. Y claro, mi blog en un principio, ya hace 10 años, nació como un blog de moda de tallas grandes. En mi cabeza pensaba que a mí solo me leían mujeres gordas. O sea, yo no me imaginaba que nadie más que no fuera una mujer gorda me leyera. Conforme fue pasando los años, empecé a recibir mensajes de mujeres de otras tallas, de otras corporalidades. Y dije, ok, digamos que el tema del cuerpo es un tema de todas. Cuando uno más empieza a ganar como reconocimiento, también empiezan a llegar haters, ¿no? Pues yo hablando de moda y cosas como X y alguien, ah, pero le está haciendo apología a la obesidad. Siempre ese tipo de frases. Yo como, ¿qué? Ese es el que más me llega a mí. Claro, te empiezas a ser más conocida y empiezan a llegar personas que están en contra de lo que tú haces y que son precisamente el sistema por el cual estamos hablando, peleando un poco. Cuando empiezan a llegar esas críticas, es que usted le hace apología a la obesidad, es que usted romantiza la obesidad. Pero, ¿qué es esto? Entonces ahí llegué a otros movimientos y a otras cosas y conocí lo que significa gordofobia, estigma de peso. Y pues también con mi propia historia personal de que yo iba al médico, yo siempre he sido una mujer súper sana, yo no tengo problemas de colesterol, de nada de eso. Pero yo siempre iba al médico y lo primero que me decía era, ¡ay, ya sé, viene por las rodillas! Y no, yo vengo... Por un dolor de la mano. Del oído, no sé, guaribido. Entonces empecé también a eso, como a leer. Mi expareja es médico, entonces también él me contaba un montón de cosas que a él le pasaban desde ese lugar de ser médico y ser gordo. Digamos que por todos lados empezó a llegarme como esa información. La información te empezó a llegar de a poco. Y empecé a leer y a buscar y bueno, yo me seguía y es algo muy bonito con muchas plus size bloggers y etcétera, de otros países. Y ellas también empezaron a hablar de body positive, body neutral... Bueno, neutrality fue más cerca, más reciente. A mí me gusta mucho una activista que se llama La Faccionista. ¿Medicana? Sí, Priscila. Priscila. Ella también habla mucho sobre que ella puede ponerse la ropa que quiera, pero también hay algo que habla mucho y es que dentro de los mismos cuerpos diversos también hay uno que es el aceptado. Claro. Entonces en el body positive también hay que tengas este tipo de curvas porque si tienes otras curvas no son tan aceptadas y como que ella en su activismo también empieza a luchar contra ella. Yo agradezco muchísimo que el body positive abrió la conversación, pero con el tiempo se blanqueó un montón y se volvió el discurso central del body positive es eres bella como eres. O sea, el body positive dice hay belleza en todo. Y por eso me incomodaba un montón porque creo que se quedaba corto. Y ahí conocí el body neutrality que decía no, no hay belleza en todo porque hay un sistema patriarcal y una sociedad que nos ha enseñado ciertos estándares de belleza y no podemos negarlo. El punto o el centro del body neutrality es yo sé que mi cuerpo no es bello pero tengo una relación neutra con él. No lo puedo amar porque ya me enseñaron a odiarlo pero voy a empezar a desaprender eso. Y me gusta porque es un movimiento más honesto. No es como ay, somos bellas. Es como el body positive que pues es muy fácil para Ashley Graham decir que es bella. Sí, cuando tienes las facciones no tiene papá, tiene cintura pequeña, tiene un cuerpo voluptuoso pero sexy según los cánones actuales. Pues es muy diferente. En cambio el body neutrality empezó a decir no. Y además que body positive se cerró como personas gordas y ya. Sí. El body neutrality dice bueno y por qué no hablamos de las personas que no tienen vitiligio o personas que tienen alguna alguna prótesis del cuerpo donde caben esas personas en el body positive no caben. Entonces ahí empecé a investigar body neutrality y me gustó mucho. Después llegué al activismo gordo pero a mí me parecía como audaz o atrevido de mi parte proclamarme activista. Ok. Y de hecho en una conversación con una amiga que tenemos tú y yo que cita yo le decía es que a mí me cuesta decirme activista porque siento que que no lo soy y me decía tú pagas todo el costo social y digital te llega todo el odio te llegan todas las críticas todos los insultos y tú eres la que está lidiando con eso porque no eres activista si estás pagando el costo de eso y si eres la que está hablando de eso y la que está invirtiendo recursos de tiempo de disposición en aprender y en crear ese contenido porque no eres la activista. Entonces ahí dije bueno es verdad y entonces ahí empecé como a decir de pronto es también como esa cosa que nos dice el patriarcado de que no podemos creernos usted que se cree diciéndose como un poco a las mujeres decir que podemos y que no podemos ser entonces dije bueno pues sí soy una activista pero me costó no fue como un día de la mañana sí soy activista. Hablabas un poco de los haters que recibe uno en redes sociales y muchos se escudan detrás de un teclado muchos simplemente hablan por hablar pero sabes a veces duele más los comentarios de las personas cercanas cómo poner ese tipo de límites es decir yo te digo en mi experiencia crecí en una familia de mujeres gordas pero que no querían ser gordas entonces todo el tiempo son los comentarios de no comas mucho esa ropa no es para ti etc y ya ahorita de adulta sí puedo decir como mamá yo puedo comer esto yo creo que uno no puede lidiar con los haters porque ya tiene mucho callo con la familia digamos que en mi caso yo soy la única gorda en una familia de gente muy guapa y flaca entonces en mi casa para mis papás fue muy difícil fue muy difícil entender por qué tenían una hija gorda y desde niña hicieron de todo primero yo no me acuerdo de un momento de mi vida que no supiera que era gorda y fue muy difícil la adolescencia fue súper dura los comentarios de mis papás sobre todo mi papá que yo creo que en medio de todo el tema con mi papá es que él es gordofóbico y él muchas veces ejerció esa sanción social hacia otras personas gordas y tener una hija gorda él sabía que de alguna manera yo iba a sufrir de esa violencia que él impartió a otras personas fue una relación muy difícil en la adolescencia y todavía hoy en día a él le cuesta un montón entender yo a los 30 años fue que me reparé y le dije bueno ya digamos que todos mis problemas de autoestima y de relación con mi cuerpo vienen de mi casa obviamente el entorno ayudó un montón el colegio ayudó un montón pero todas mis inseguridades nacieron en mi casa te entiendo totalmente porque bueno yo soy muy hegemónica y como muchos privilegios pero aunque yo nací en una familia donde mi abuela y mi mamá sí son detalles grandes uno pensaría que eso es normal pero no es normal porque el estigma del peso es muy importante en la vida de las personas todavía entonces para mi mamá sí es muy duro pero gracias al activismo que tú haces gracias al activismo que vemos en redes sociales es que uno ya puede ponerse en una posición diferente y uno puede decir mi cuerpo sí está bien el que está mal es la sociedad y de pronto también tu mamá lo hace ella tiene una gordofobia interiorizada de tantos años que le dijeron que ella estaba mal y que ella no merecía un montón de cosas que los delgados tienen por sentado eso iba a decir que las mamás lo que quieren es que sus hijos tengan privilegios pero nadie sabe que eso es un privilegio simplemente saben que te va a ir mejor en la vida si tienes esos cuerpos esas facciones esas cosas no significa que por ser flaca te regalaron algo significa que tu cuerpo no fue un obstáculo para alcanzar lo que tienes porque para una persona gorda muchos trabajos ya por sí están fuera fuera de discusión que entre y no hablo trabajos físicos que involucren sino una recepcionista una recepcionista no puede ser gorda cuando dicen en una solicitud de trabajo se requiere buena presentación personal que creen que están diciendo que sea flaca blanca y joven que es lo que es resume la violencia estética gerontofobia gordofobia y racismo y que así es cuando empezamos a ver todo lo que nos muestra en la televisión hace poco también vi un tiktok de una chica que decía oye es que no todas las villanas de disney son gordas y patia que lo viste y patia y entonces ella habla de eso mismo que tú estás hablando se le pone la gerontofobia la gordofobia el sexismo el racismo las mamás desde el amor pero un poco cuando son gordas de alguna manera creen que replicando ese comportamiento esos discursos violentos que ellas recibieron te van a ahorrar a ti que es el sufrimiento que ellas tuvieron y no pero tampoco uno puede entrar a juzgar cuando las personas gordas tienen gordofobia interiorizada porque a la final les dijeron está mal usted está mal como está entonces no cabes aquí exacto y el triunfo de todo sistema opresor es que el oprimido crea que está bien porque así son las cosas yo a mi papá le tenía miedo porque él no me pegó nunca ni nada pero él era con una palabra y para insultar y decirte gorda sin decirte una grosería era más inteligente y eso dolía más incluso hay maneras como de poner ese tipo de límites pues si uno puede alejarse hay que alejarse hay una frase que me gusta mucho que dice que los árboles genealógicos también se podan bajo esa excusa o bajo esa sombrilla de que es que es familia se han permitido un montón de violencias no solamente gordofobia otras violencias uno ya no puede estar sometido a ese tipo de relaciones porque es que somos familia no 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 uno tiene que priorizar su salud mental y más sobre todo a las mujeres que nos han dicho que tenemos que ser sacrificadas y que hay que aguante y que no sé qué no hay un momento en que uno tiene que pensar pucha es que es mi situación mi salud mental mi relación conmigo con mi cuerpo y si no puedes respetar eso y si estoy en una reunión familiar y la tía tiene que venir a decirme se va a comer otro plato por eso es que está como está parce no o sea me voy del cuerpo de las personas no se habla a la única persona que le interesa mi cuerpo o mi peso o como estoy es a mí y a mi médico claro un médico que también no sea gordofóbico y acá me encanta explicar que a ver no es que un médico no te pueda decir hay que perder peso porque usted tiene colesterol en tal lugar eso está bien lo que pasa es que muchos médicos utilizan ese rol de poder entonces uno está en un lugar muy vulnerable y llega el médico y le dice a uno no le da pena usted se va a morir a los 40 eso no es un diagnóstico profesional y eso afecta la salud y el bienestar emocional y mental claro y la salud mental es igual de importante a la salud física o sea que yo vaya a una consulta médica y lo primero si yo decir una palabra el médico me diga uy ya sé usted viene por las rodillas o que te digan yo le mando esos exámenes pero tiene que bajar 15 kilos antes perder peso no es una cosa tan fácil o sea requiere tiempo recursos disposición un montón de cosas y tú no puedes condicionarme un tratamiento un medicamento un examen hasta que pierda peso eso es gordofobia médica y aparte que los cuerpos diversos pues son multifactoriales o sea son muchas razones a mí me tocó una ginecobstetra gordofóbica entonces imagínate a una mujer embarazada decirle es que tiene que dejar de comer ¿qué? señora estoy embarazada y aparte ni siquiera o sea yo me subí solo un kilo que es lo normal mes a mes y ahí es cuando uno empieza a entender esto me hace mucho ruido y ahí entendemos qué es la gordofobia interiorizada yo tuve un episodio en mi podcast con una mujer embarazada sobre violencia obstétrica y gordofobia en el embarazo y ella contó que cuando llegó a su primer como en su primer trimestre de embarazo y el médico la regañó y le dijo ¿usted por qué queda embarazada? ¿no le da pena traer gordos al mundo? eso es un diagnóstico yo quiero saber ¿en dónde? ¿en qué libro de medicina está dicho que usted tiene que decirle a una mujer embarazada que si no le da pena traer hijos gordos al mundo? o sea eso es una violencia normalizada además tú hablas mucho sobre también el merecer cosas y no queremos hablar de la meritocracia pero ¿cómo ha sido tu proceso para creer que no importa el cuerpo que habito yo sí merezco tener lo que tengo estoy como en cosas físicas pero también el ser aceptada en muchos lugares? es que eso es muy difícil sobre todo en general a las mujeres porque nosotras nos enseñaron que básicamente si no eres bonita no puedes tener nada y lo más cabrón es no puedes tener amor no puedes tener trabajo hay una frase que la gente la dice mucho y no se da cuenta el daño y es a los gorditos solo los quiere la mamá entonces a uno desde chiquita le dijeron que no merecía amor porque solo su mamá la va a querer y mi mamá igual igual yo sé que me ama pero tenía sus muestros detalles gordofóbicos heavy claro crecer como en un punto en que tú no mereces ser amada porque eres gorda tú no mereces trabajar en moda porque eres gorda entonces no cabes en el ideal de la mujer que trabaja en moda fue muy difícil yo no sé si es como también mi crianza o donde yo soy que yo amo llevar la contraria y a mí me dicen usted no puede ¿a qué no puedo? espérate y crecí con eso pero yo sé que eso es algo también muy de personalidad y no todas las personas tienen esos rasgos pero yo creo que lo principal es empezar a escucharse uno mismo porque uno está acostumbrado a escuchar la voz de toda la gente menos la de una y como si toda la gente te está diciendo que no eres suficiente pues tú te la crees y de hecho hay una entrevista que se hicieron en se regalan dudas en donde también hablan de gordofobia y eso que también lo hablaste un poco al principio de la entrevista es al otro lado también siguen pasando cosas entonces así tú cambias de cuerpo entre comillas si vas a seguir teniendo otros complejos no importa si eres delgado o si eres gordo o esa otra persona también tiene sus inseguridades de lo que sea en sus relaciones entonces si allá también pasa pues acá no importa si tú tienes esto o no tienes esto hay que trabajar en otras instituciones en otras cosas supongo no importa el cuerpo que tengas si eres delgado o eres gordo al final vas a sufrir un montón de opresiones que ya están ahí a mí me gusta utilizar ya ahora sí la palabra gorda porque antes también era como ese miedo ¿no? a esa palabra que el gordita rellenita huesos grandes por eso dije mis gorditas porque en esa época yo me refería a mis seguidoras como mis gorditas porque yo tampoco había recorrido del todo ese camino ya hoy en día digo gorda porque yo soy gorda y no me digas si no me quieras minimizar con gordita rellenita de amor de huesos grandes no yo soy una mujer gorda algo que dices de que el otro lado también pasan cosas quería anotarlo claro y digamos que hay violencias que las mujeres delgadas nunca han experimentado así como hay violencias que digamos en mi caso yo nunca he experimentado todos mis éxitos y triunfos nadie me los ha cuestionado de la manera en que una mujer delgada sí por ejemplo tengo amigas muy guapas que son delgadas muy inteligentes y tienen grandes triunfos laborales y lo primero que les pasa es que alguien dice se lo dio al jefe se lo dieron por bonita o les toca constantemente probar que no son brutas porque está este estigma de que las mujeres guapas y hegemónicas son brutas cosa que a mí nunca me ha pasado porque pasa al contrario de uy si la gorda tiene ese trabajo es porque esa vieja debe ser re inteligente a mí nunca me han cuestionado mis éxitos relacionados hacia la aprobación masculina o un man se lo tuve que dar un man para eso no pero las mujeres hegemónicamente sí luchan con eso y eso es algo que me parece también resaltable es que aunque tu trabajo por supuesto habla mucho sobre la gordofobia no es lo único yo quería que esta entrevista se enfocara en esto porque es un tema que todavía hay que seguir poniéndolo sobre la mesa pero por ejemplo en talla única no habla sobre eso que al final por ser mujer tenemos opresiones estéticas todas las mujeres que nos salgamos en algo del guión de lo que es estético y hegemónico que creo que somos todas o es muy difícil la que alcanza y de hecho la que alcanza igual a ella le toca estar constantemente probando que no es bruta todas tenemos algo que nos afecta y nos violenta de manera muy específica pues muchísimas gracias por aceptarme esta charla esta entrevista y ahora me gustaría dar paso a los comentarios o preguntas que tienen algunos seguidores para ti adelante adelante nos preguntan tengo un cuerpo hegemónico ¿cómo puedo acompañar a mi hermana que me dice que odia su cuerpo gordo? bueno me parece muy chévere que ya por sí tienes esa conciencia me parece que es súper valioso para tu hermana contar contigo creo que comenzar a seguir creadores de contenido que hablen de estos temas es muy importante porque te da una perspectiva desde ese cuerpo que no has habitado y que tu hermana también comience a ver esa representación en redes porque claro muy fácil odiarse pero cuando empiezas a ver que hay gente como tú pues empiezas un poco a cuestionar de dónde viene ese odio me imagino que debe experimentar un poco de gordofobia en su familia sus tíos tías etcétera siempre velar por su bienestar y tú también entrar cuando la estén atacando hacerle comentarios así tú también entrar a recordar que su cuerpo no se comenta etcétera eso es muy lindo del cuerpo de nadie no se habla y es una frase que se está usando mucho y me encanta de todo el activismo que has hecho de que el logro te sientes más orgullosa de poner la palabra gordofobia en la boca de mucha gente porque mucha gente cree que no eso gordofobia es un invento de los gordos frustrados que en Colombia se hable de gordofobia que ya la gente empiece a entender que sí existe me parece un gran avance y que las personas gordas también sepan que hay una palabra para eso que han experimentado pues no me puedo atribuir yo todo porque no es así pero digamos que fui una de las personas que ha puesto el tema sobre la mesa y eso me enorgullece un montón es muy bonito lo que dices también porque abrimos el espectro de algo que nos tenían como allá cerrados y empezamos también a desmitificarlo en los medios porque en los medios es donde se pone siempre aquí el gordo lo único que quiere es comer y ya no se habla de eso o que el gordo es gordo porque come mucho y realmente si las personas fueran más conscientes de que realmente el peso de una persona solamente su poder de controlar solo es el 36% adicional hay factores genéticos de entorno de acceso a recursos y dentro de ese 36% que una persona puede decidir tomar decisiones sobre su cuerpo y su alimentación ahí también entran otros porcentajes que van cerrando la torta mucho más pequeño de lo que realmente una persona puede controlar su peso también es necesario encontrar nutricionistas que no sean gordofóbicos bueno libros para introducirme en la temática bueno a mí me gusta mucho este que es de Magdalena Piñeiro que es una activista que habla sobre gordofobia en España es de Canarias y en español que es súper importante sobre la gordofobia está este otro que pues está escrito en inglés pero se consigue su versión en español que es de Sonia René Taylor que ella es como una de las grandes activistas del body positive y se llama El cuerpo no es una disculpa en inglés es My body is no apology súper recomendado para empezar a entender también el body positive pero ya pasando a un lado más activista este lastimosamente solo está en inglés este es un libro escrito por Sabrina Strings es un ensayo ella es una mujer afrodescendiente norteamericana que hizo toda una investigación histórica sobre cómo la gordofobia tiene raíces en el racismo no es lo mismo claro no es lo mismo no estamos diciendo eso pero si estamos diciendo que los orígenes históricos de la gordofobia si están relacionados a la clase blanca predominante sobre las personas negras se llama Freeing the Black Body o los orígenes de la gordofobia en el racismo de Sabrina Strings cuando la opresión hacia las mujeres gordas y hacia las personas gordas es tan cruel porque te dicen que si puedes cambiar en cambio una mujer negra un hombre negro no puede cambiar entonces es como que el racismo existe pero es que no puede cambiar de color de piel o si eres gay no puedes volverte hétero pero una mujer gorda sí puede volverse flaca y por eso la opresión es más dura porque viene desde esa creencia de que el peso es modificable pero cuando tienes que hacer algo que no es natural para modificar tu peso pues realmente no es tan modificable ¿no? o sea si tienes que hacerte una cirugía bariátrica y cortar tu estómago para poder bajar de peso no es tan natural que puedas perder peso ojalá lo puedan leer y por aquí tengo otros dos este se llama Body Respect no sé si está en español escrito por Lindo Bacon que de hecho fue una de las primeras personas que en los ochentas acuñó el término de fatfobia o gordofobia es un médico y científico que habla de cuáles son los problemas de creer que por ser gordo estás enfermo y como las farmacéuticas y laboratorios y todo esto se benefician de esa creencia es muy interesante y por si acaso es una persona delgada que habla de todo esto y este que es muy interesante que se llama Lo sano y lo mal sano de George Vigarello es como un ensayo histórico de como la concepción de que es salud y que no es salud ha cambiado a través de los siglos y es muy 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 chévere pues a quienes les gusta ya como la historia y porque en otras épocas ser obeso era considerado ser ricos y sanos es un análisis bien bien interesante también me encantó aquí ya haciendo booktube bueno ¿qué ha sido lo más hermoso de este camino de cuidado o autocuidado? aprender a poner límites a conocerte más a ti misma y así yo hable de amor propio y de que hay que amarnos como somos yo tengo restos y inseguridades y hay días en los que yo no me amo y yo veo al espejo y no me gusto a mí me encantaría modificar mi cuerpo de muchas maneras y muchas veces me cuestiono estoy siendo hipócrita estoy siendo mentirosa porque a la final hablo de muchas cosas pero también tengo temas internos claro yo soy gorda y soy activista gorda pero hay cosas de mi cuerpo que a mí me gustaría modificar porque quisiéramos también vivir esos privilegios claro porque quisiéramos no ser todos constantemente sujetas de violencias y porque de alguna manera nos han sembrado tantos años que tenemos que cambiar que todavía desaprender eso es muy difícil y que nunca te sientes conforme con el cuerpo que habitas yo tengo este cuerpo no me gusta a veces y también tengo que trabajar y procesarlo siempre es como ojalá tuviera eso ojalá fuera esto ojalá lo otro claro todas las mujeres al final no nos sentimos cómodas en el cuerpo que habitamos porque eso es la misma opresión del sistema cuando uno habla de gordofobia mucha gente salta a decir a mí también me dijeron palillo eléctrico saco de huesos etcétera por ser muy delgada o delgados eso se llama violencia estética todas las mujeres gordas o de flacas van a ser o son o han sido víctimas de violencia estética que las mujeres tenemos que entrar dentro de ciertos cánones y no solo las mujeres los hombres también pero digamos que la misión de una mujer en la vida es ser bella para complacer la misión de un hombre en la vida es proveer entonces la violencia estética opera de esa manera pero ¿por qué no podemos comparar o no podemos decir que existe flacofobia al igual que gordofobia? es muy diferente porque a la final la violencia estética es una violencia que se vive en muchos entornos sí pero a las mujeres delgadas no les han negado trabajos por ser delgados a la final puedes ir a comprar ropa en la talla que tienes y sí aunque también dicen eso no no hay de mi talla porque pero es que es diferente cogerle un poco agregarle tela claro y lo otro ¿no te han negado servicios de salud? no te van a hacer estudios te van a hacer una radiografía te van a mandar medicamentos para el dolor a una persona gorda le van a decir baje 5 kilos el miedo generalizado no es ¿qué miedo ser flacos? no hay una campaña que te dice 5 tips para ganar pesos en una semana no todo es para perder peso la gordofobia opera de muchas maneras que claro desde el privilegio de ser delgados no lo ven y no estamos diciendo que por ser delgados tuvieron la vida perfecta pero sí tuvieron ciertas facilidades que las personas gordas no ¿es verdad que la obesidad es un TCA? no pero sí puede haber TCA's en cuerpos gordos los TCA's son los trastornos de la conducta alimentaria como bulimia anorexia etcétera hay la creencia que las personas gordas son gordas porque comen mucho y ya no que hay un con lo que hablábamos un montón de factores que inciden en el peso de una persona cuando ven una persona gorda que tiene bulimia no lo pueden creer o sea ¿cómo así qué test bulímica si es gorda? los TCA's se presentan en todos los tipos de cuerpos sí y también hay que investigar un poco más el término que no solamente están esos dos también existe el hecho de revisar las partes de atrás de los paquetes o el hecho de comer una comida saludable y demasiado obsesivo eso también es o torexia exacto lo más grave que pasa dentro de cuando una persona gorda tiene un TCA es que lo que a los delgados le llaman recuperación para los gordos ya es un fracaso cuando una persona delgada tiene un TCA y logra recuperarse así que eventualmente gana peso es como felicitaciones una persona gorda que tiene un TCA eventualmente empieza a recuperarse y mejorar su relación con la comida es el fracaso yo me acuerdo que me escribió una vez hace mucho tiempo una seguidora que me dijo es que tengo cáncer y a mi familia me dijeron que siquiera pues qué bueno que a lo menos iba a bajar de peso yo le decía como así o sea a ese nivel está la gordofobia que pues qué bueno que te dio cáncer no o sea de hecho alguna una pregunta aquí también es es muy difícil empezar a amarse cuando engordas odio mi cuerpo por ser gorda pero no odio a los demás es que ese discurso de soy gordofóbico conmigo pero no con los demás a la final le estás teniéndole mucho miedo y mucho odio a una corporalidad que habitan otras personas siento que a la final sigue siendo gordofóbico con las demás personas así pienses que no pero cómo llegar a ese punto de empezar a amar cuando empiezas a engordar porque una cosa es eres gordo y hay cuerpos así que se quedan en esa talla muchos años pero a veces no a veces empiezas 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 que a mí también me pasó eso cuando recién parí seguía con mi ropa y luego ya tuve que cambiar de ropa y tengo ese privilegio de decir bueno engordéme voy a comprar un pantalón nuevo mucha gente no tiene ese claro esa ventaja cómo llegas a amarte cuando pasa eso primero y por eso me gusta mucho el body neutrality no es una obligación amarte y no es tu culpa que no te ames porque al final crecimos con esta idea de que los gordos son un gran problema y no puedes ser feliz ni exitoso ni bonito siendo gordos pero sí sería muy bueno empezar a tratar de encontrar de dónde vienen esos temores posiblemente has sido gordofóbica con otros y has impartido esa sanción social hacia otros te has burlado de otras personas gordas todas estas cosas empezarán a entender de dónde vienen esos miedos y también las razones por las que estás ganando peso posiblemente mejoraste tu relación con la comida y esto hizo que ya no vomites tienes un desorden hormonal que hizo que ganaras peso que para que sepan uno también puede ganar peso de esa manera y también no forzar el proceso y es también importante decir este tipo de procesos en general no son lineales no es como subes y listo sino subes bajas subes otra vez bajas y bajas un montón y luego vuelves a subir y así es esto totalmente no es un proceso lineal ¿cuáles son los argumentos y también respuestas de los comentarios más usados para desprestigiar este body positive o body neutrality o el activismo gordo? pues la salud es importante entender que la salud es un tema y no me cansaré de decirlo multifactorial no solamente las personas gordas son gordas por no hacer actividad física y tener una alta ingesta de calorías hay factores genéticos hay factores hormonales factores del entorno muchas cosas interceden en la relación que tú tienes con tu cuerpo con tu peso y la talla de tu cuerpo entender que la salud se ve de muchas maneras puede haber salud en todos los tipos de cuerpo no que todos los tipos de cuerpo per se ya son saludables pero sí puede haber salud en todos los tipos de cuerpo para eso les recomiendo leer sobre JAES que es como este movimiento médico de que sí puede existir salud en todos los cuerpos bueno yo siempre creo que cuando uno habla de estos temas necesita respaldo de profesionales de la salud antigordofobia como Paola Sabogal como Estefi Activa que es una gran nutricionista como la doctora Julia Rábado que son profesionales de la salud antigordofobia algo que yo conozco por lo que he conversado con ellos y ellas la obesidad no es una enfermedad como lo dicen muchas farmacéuticas porque claro no podemos negar que hay una correlación en ciertos problemas metabólicos con el peso o sea no se puede negar pero no es una enfermedad como tal es un factor de riesgo ¿quién la nombró una enfermedad? la AMA que es la Asociación Americana de Medicina cedida a presiones de las farmacéuticas y las aseguradoras y todas estas grandes empresas que se benefician de catalogar un cuerpo gordo como enfermo porque le puedes vender cobrarle más los seguros médicos digamos en Colombia las personas a partir de cierto peso no pueden tener acceso a medicina prepagada yo no puedo tener medicina prepagada en Colombia por mi peso entonces eso también es un negocio entendamos que la salud es un negocio para muchas ramas cuando uno empieza a leer sobre esos temas uno como que se le estalla la cabeza el IMC que es con el que lo miden a uno fue una medida que se inventó un astrónomo hace dos siglos creo y que no era un médico no tenía nada era un tipo que creía en la superioridad de la raza blanca y se inventó esa medida y solo la hizo dentro de hombres blancos europeos o sea ni mujeres es una medida racista misógena clasista porque se creó en hombres blancos europeos de hace dos siglos y la seguimos usando hoy en día cuando hay una diversidad corporal enorme no solamente las personas gordas sino las personas altas las personas bajitas etcétera cuando uno empieza a leer sobre estos temas y dice wow nadie nos había hablado de esto que interesante ese tipo de discursos que utilizan para atacar y también empieza a desinformar todo el entorno nos impulsa a que creamos esto y nosotros nos tenemos que empezar a cuestionar así es esto fue esta entrevista de en la casa de adriana espero les haya gustado mucho déjenos abajo en los comentarios lo que quieran preguntas pueden seguirte por supuesto en todas tus redes sociales como patpandora y el podcast que está en instagram como somos talla única y a mí en todas mis redes sociales como arrobalamona soy yo y chao chaito chao tengan lindos días bye agárrate la falda agárrate la falda agárrate la falda agárrate la falda agárrate la falda